Un eclipse de silencios, un atardecer en cualquier café Mis palabras no tienen dueño que las quiera entender Vagabundo de deseos, capitán sin fe, de barcos, de papel, remolino De pensamientos cuando veo amanecer Y que solita se quedan las olas cuando el sol se agota Y que solito me he quedado esperándote, buscando tu perdón No supe qué decir al verte allí, mirándome sin préstarme atención No supe qué decir, enamorado de ti, voy pasando las horas No supe qué decir, ni a qué acudir, quizás mujer merezca tu perdón No tengo a dónde ir, y enamorado de ti, mi corazón se ahoga Tus tejeros, no los quiero, si son de papel, barcos de papel Tu recuerdo, ya lo llevo, clavadito en mi piel Pago el precio, sin dinero, ven y asómate A mi sensatez, no merezco ser tu dueño Ni tampoco perder Y que solita se quedan las olas cuando el sol se agota Y que solito me he quedado esperándote, buscando tu perdón No supe qué decir al verte allí, mirándome sin préstarme atención No supe qué decir, enamorado de ti, voy pasando las horas No supe qué decir, ni a qué acudir, quizás mujer merezca tu perdón No tengo a dónde ir, y enamorado de ti, mi corazón se ahoga Ahora navego sorteando puertos de resentimientos Los siete mares, ya te falta por ti, cruzaré en barcos de papel No supe qué decir, al verte allí, mirándome sin préstarme atención No supe qué decir, enamorado de ti, voy pasando las horas No supe qué decir, ni a qué acudir, quizás mujer merezca tu perdón No tengo a dónde ir, enamorado de ti, mi corazón se ahoga De mis dudas soy el dueño, al menos me queda eso No supe qué decir, enamorado de ti, mi corazón se ahoga No supe qué decir, enamorado de ti, mi corazón se ahoga